De Ramón Tolentino para Cali 8 y de Cali 8 para Ramón Tolentino. De eso vamos a hablar en este momento. Así mismo mi gente, como ustedes escucharon. Hace cuatro días aproximadamente se hizo un video viral en las redes sociales. Cuando en República Dominicana en la 27 de febrero iba una ambulancia con una emergencia puesta. O sea, llevaba a alguien con estado de gravedad y un Honda Civic azul se dedicó a obstruirle el paso a la ambulancia. E incluso lo de la ambulancia, no sé si era el conductor o el copiloto, le estaban sugiriendo o diciéndole al conductor o conductora, whatever, del Honda Civic azul que se diera el paso. Y el conductor o la conductora del Honda Civic azul en República Dominicana en la 27 de febrero no le cedía el paso a la ambulancia. Y fue persistente, tan persistente, que recorrieron una distancia más o menos de un kilómetro. La ambulancia iba detrás y el Honda Civic iba adelante. Era como que, imagínese usted, sin saber el estado de gravedad en el que iba ese paciente dentro de esa ambulancia. Sin saber si era un familiar que iba adentro, no le cedió el paso hasta que consiguió la calle por donde iba a doblar. Y ese video se hizo viral en las redes sociales. Pues Ramón Tolentino, con sus investigaciones, dio a conocer el nombre al cual estaba asignada o estaba la matrícula de ese Honda Civic azul. Y nada más y nada menos que es del artista urbano Cali 8, supuestamente. Ramón Tolentino le hizo un llamado a Cali 8 para que diera la cara. La DGC, día después, dio con el paradero del Honda Civic azul. Lo subieron a la grúa, se lo llevaron. De ahí para allá, no sé en qué acuerdo quedaron. Si se quedaron con el carro, la DGC. Si le pusieron una multa, si le suspendieron la licencia de conducir a quien iba conduciendo. Pero fue algo de película. Si eso pasa en los Estados Unidos, hay probabilidad de que a un conductor con este comportamiento se le suspenda la licencia de conducir de por vida. Aquí, con lo que es una emergencia de la policía, con la emergencia de un camión de bomberos, con la emergencia de una ambulancia, eso se respeta. Cuando uno de esos tres departamentos va con una emergencia puesta en la calle, todo el mundo tiene que orillarse a la derecha. Todo el mundo tiene que cederle paso a ese vehículo que va con una emergencia puesta. Tolentino le dice a Cali 8, bla, 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 bla. Tú sabes cómo es el asunto. Después Cali 8 va a un programa. Tú supiste, le dijo a Ramón Tolentino, mamá de todo. Mala palabra y ya tú sabes que Tolentino no tenía que hacer esto y que lo otro y que lo otro. Por ahí María se va. Pues Ramón Tolentino, en el día de ayer, le dijo a Cali 8, de manera amenazante, tú quieres que me ponga pa' ti. Y le repitió de nuevo, tú quieres que me ponga pa' ti. Por proferir ciertas palabras ofensivas hacia Tolentino, Tolentino le dice, tú quieres que me ponga pa' ti. Pero lo que llama mi atención no es que Ramón Tolentino le diga, tú quieres que me ponga pa' ti, sino de qué manera se lo está diciendo. Y ustedes saben que cuando Ramón Tolentino le dice, tú quieres que me ponga pa' ti, no es invitándolo a pelear, es hacerle proceso de investigación. Si Ramón Tolentino le dice a Cali 8, tú quieres que me ponga pa' ti. Y Cali 8 persiste. Y le dice que sí, o va a otra entrevista y le falta el respeto nuevamente a Ramón Tolentino con palabras ofensivas. ¿Qué usted cree que Ramón Tolentino pueda sacar a la luz del artista urbano Cali 8? ¿Qué cola puede tener el artista urbano Cali 8 con la cual Ramón Tolentino lo hunda, lo someta o le abra un proceso de investigación? ¿Qué usted cree que le pueda decir? ¿Ganaría Ramón Tolentino una batalla de investigación contra el artista urbano Cali 8? Déjenmelo ahí en los comentarios qué ustedes opinan con respecto a esto. Porque si Ramón Tolentino le dijo de forma amenazante, tú quieres que me ponga para ti es porque puede a lo mejor existir alguna cola que le pise. No sé. Déjenmelo ahí en los comentarios. Denle like al contenido. Ahí en la descripción de este video le voy a dejar los enlaces de mis tres redes sociales principales. Los que son TikTok, Instagram y mi página de Facebook oficial para que ustedes vayan ahí. Suscríbanse a mi canal de YouTube activen la campanita de notificaciones para que así estén al tanto de todo lo que yo publique más adelante. Recuerden que esto es El Berro Music. Nos vimos en otra entrega. Que papá Dios me lo bendiga. Bye. ¡Po! Sí.